El personal de la Comisaría Quinta del Barrio Barotil reportó aprehensión de personas sorprendidas en flagrante comisión de hecho punible contra el medio ambiente, violación de la ley 716-95, arrojar desechos y la incautación de un motocarro con un tanque conteniendo desechos. En un operativo realizado a las 15 horas en la calle Tapepetá y el portal Jurisdicción del Barrio Barotil, se trata del ciudadano Alberto Ramón Albert Villalba, paraguayo 35 años, domiciliado en la compañía Costa Espinillo, que fue aprendido incautándose de su poder un motocarro de la marca Kenton de color azul conteniendo un tanque de aproximadamente 1000 litros. El vehículo fue remitido a disposición de la Fiscalía Penal, el aprendido fue llevado a la Comisaría Quinta a disposición de la agente fiscal del medio ambiente. El personal de la Comisaría 38 de Santa Cecilia Independencia reportó un hecho de violencia intrafamiliar a prevención del supuesto autor y la incautación de un arma de fuego en un operativo realizado en horas de la tarde en una vivienda de la compañía Campito, jurisdicción de la citada localidad. Se trata del ciudadano Edgar Antonio Silva Cristaldo, paraguayo soltero mayor de edad, domiciliado en la citada compañía, resultando víctima Eusebia Almada de Iriarte, paraguaya casada 58 años, domiciliada en Santa Cecilia. Del poder de este ciudadano se incautó un arma de fuego, revólver calibre 38 milímetros de procedencia americana que fue remitida a disposición de la Fiscalía Penal, mientras que el aprendido fue traído a la Comisaría Quinta del barrio Ibarote. Y el personal de la Comisaría Cuarta del barrio San Miguel reportó un hecho de lesión en accidente de tránsito, caída de motociclista y la incautación de una moto por exposición al peligro en el tránsito. Ocurrió a las 6 de la mañana del día de hoy, en la vía pública de la calle Santa Clara, casi Boulevard Bicentenario del barrio San Miguel, protagonizada por una moto de la marca Quenton GTR 150, color negro, conducida por Carolina Figueredo González, paraguaya soltera, 27 años de edad, domiciliada en la compañía Rincón, quien sufrió lesiones al caer de la motocicleta. La misma fue auxiliada y derivada al Hospital Regional de Villarrica. La moto incautada fue remitida a disposición de la Fiscalía Penal.